Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Quiero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llega con más luces que París Tú eres el sol de mis días Que me afrigan en esa noche fría Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida 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 Vida